Gracias a las labores preventivas que realizan nuestros agentes policiales, ponen a disposición de la justicia a varios antisociales que estaban siendo buscados con orden de arresto, también celulares recuperados, los cuales tenían denuncia de sustraído, entre otros casos, gracias a nuestras labores en toda la región. Podemos destacar que el Departamento de Investigaciones Criminales apresaron en medio de una persecución a un hombre que era buscado con orden judicial. Se trata de Roendi Rijo Castillo, de 18 años de edad, quien era buscado por tener denuncia de sustraer prendas de vestir, un deber de cámara de seguridad, dejando daños en el negocio. En otro sentido, miembros de DITRIN apresaron a los nombrados Junior Laureano, alias Habichuelita, de 27 años, Miguel Ángel Melito Negrón, de 22, por portar armas blancas para cometer delitos presuntamente. También la detención de Joan Carlos Columna Castillo, de 34 años, al ser sorprendido transitando en una motocicleta marca CG110, reportada como sustraída. En la localidad de Miches fue apresado Ramón Peralta Berroa, acusado de penetrar en una vivienda con escalamiento, logrando sustraer diversos artículos de valor, también como objetos personales del hogar, entre otros. En tanto que en el seibo fue capturado por miembros de la Dirección de Investigaciones, el nombrado Eduard Andrés Marte, alias Eduard Lengué, de 33 años, quien era activamente buscado con orden judicial acusado de hurto. Los detenidos en estos casos ya serán puestos a disposición de la justicia. Como informamos, fueron recuperados varios teléfonos celulares, los cuales habían sido sustraídos mediante despojo a Melvin Sánchez Encarnación, alias Moisés, de 20 años de edad, del sector de Villa Verde. Este será puesto a disposición de la justicia, este mientras estaba recibiendo atenciones médicas y detenido por otro hecho, pues alguien de su entorno entregó de manera voluntaria los teléfonos que este había sustraído. En otro particular, también nuestros agentes policiales ocupan drogas, apresan un hombre por muerte a otro, una labor conjunto con el departamento de la TNCD. Agentes policiales adscritos a la Subdirección Regional Este de Investigaciones y CRIM en compañía, como ya mencionamos, de la Policía Preventiva y también de la DNCD, ocuparon mediante operativo 61 porciones de presuntas drogas como marihuana, crack, entre otros. Dentro de la acción, quedaron tres personas detenidas con un motor retenido, cuatro celulares y dinero en efectivo. Se ocuparon 58 porciones de un polvo presuntamente cocaína, además 14 embultorios de un vegetal que se presume marihuana, así como 64 bolsitas de presuntamente crack. En otro particular, oficiales de DICRIM apresaron mediante orden de arresto a Elvin Alberto Cooper, alias Baby, de 50 años, por causar presuntamente la muerte por quemadura, a Luis Morales, alias Francisco o Morenai, de 29 años, en fecha 14 del mes de mayo del presente año. Junto a unos tales Luis Javier Llan, Orlando Rodríguez Paulino, alias El Boy, Roberto Ramos García, alias El Menor Ojo Bando. En otro particular, en el municipio de Villahermosa, fue detenido en flagrante delito por miembro de la sección de investigaciones de DICRIM, el ciudadano haitiano Roberto Marcelino, alias Bento. Este se lo ocupó en un bolso, el cual contenía en su interior varios objetos, los cuales había sustraído momentos antes, mediante rotura y escalamiento, en una residencia de un ciudadano. Ya todos estos detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público para cumplir con los trámites legales que corresponden a uno de los hechos. Es todo lo que tenemos. Gracias por acompañarnos. Gracias.